Otra que sigue imparable es la luchadora Katerine Dumar, que se quedó con la medalla de bronce en el Mundial de Taekwondo que se realizó en Rusia. La colombiana en los 67 kilogramos perdió su semifinal con la turca Nur Tatar. Dumar llegó hasta este partido luego de superar a la puertorriqueña Briena Hernández por 14-2, a la aserbaiana Farida Asisova por 6-3 y a la surcoreana Junsun Wang, combate que le significó la clasificación. La sufreña enfrentó a Tatar hoy y ¿quién la superó con marcador de 2-1? Confirmando así su paso a la final. Pero ha sido buena la trayectoria de Katerine, quien tiene bronce en su categoría en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En 2014 alcanzó el cupo a los Juegos Panamericanos de Toronto y ahora llega muy motivada con esta medalla de bronce que logró en el Mundial de Rusia.